Cinco presuntos ladrones de vehículos detenidos por la Agencia Estatal de Investigaciones fueron consignados e internados en prisión. La corporación dijo que todas las detenciones se realizaron en flagrancia. Ángel Roque Medina, David Hernández Hernández y Daniel López Martínez fueron consignados ante el juez penal de la Villa de Etla como probables responsables del delito de robo específico por equiparación cometido en perjuicio patrimonial de Javier López Mendoza. El 12 de marzo se apoderaron con violencia de un vehículo sobre la carretera a Magdalena Pasco Etla. También fueron consignados Fortino Rafael Vázquez Cuevas o Fortino Vázquez Cuevas y Luis Ángel Hernández Pacheco ante el juez penal de la Villa de Etla como probables responsables del delito de robo específico por equiparación. El 14 de marzo asaltaron al chofer del taxi 551 del sitio Valle de Oaxaca sobre la calzada Madero en la capital. Los presuntos delincuentes fueron interceptados por la policía en un camino de terracería que conduce de San Lorenzo Cacautepec a Guadalupe Hidalgo Etla. Con información de MBM Televisión.